Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. Yo soy Víctor Skerchili, tu técnico favorito. Seguramente a ti también te ha pasado. Dedicaste varias horas al mismo trabajo y el resultado no fue el que tú esperabas. Revisemos paso a paso cuáles son los errores más comunes que cometemos en el salón. Definitivamente uno de los errores más comunes es que no leemos etiquetas en nuestros productos. Recuerda, cada producto tiene un modo en específico de usarse. Hablamos un poco del tinte. Formulación. Es súper importante que la respetes. Los tintes cool tienen una fórmula 1 más 1,5. ¿Qué quiere decir? Cada 90 gramos de tinte que tú utilices los vas a mezclar con 135 mililitros de peróxido. Pero, ¿cuál es mi secreto? Primero bate la crema y el peróxido agrégalo poco a poco. Esto hará que tengas una mezcla homogénea libre de grumos. Respeta los tiempos de pose. Cada producto en su etiqueta te indica cómo debe de utilizarse y cuál es su tiempo de acción. Por ejemplo, si un tinte dice que lo dejes mínimo 30 minutos y máximo 45 minutos, ¡hazle caso a la etiqueta! A veces pasa que tus clientas se llegan a quejar que el color... ¿Qué color? ...que el color dura menos de lo deseado. Ahí puede estar el secreto. Si tu tinte lo dejas menos tiempo del que indique la etiqueta, seguramente se deslavará antes. ¿Pero qué pasa si lo dejas más tiempo? Ten por seguro que ese tono va a quedar más oscuro de lo que esperabas. Uno de los mayores problemas al decolorar es que el cabello no se aclara de manera uniforme. Cuando decoloramos el cabello tenemos que ser muy cuidadosos con la fórmula. Nuestro decolorante tiene una fórmula de 1 más 3. 30 gramos de polvo más 90 mililitros de peróxido. ¿El secreto cuál es? Una vez que tú tengas el CIO, primero vacía los líquidos y después los polvos. Esto asegurará que no queden grumos en la parte inferior de tu recipiente y por consecuencia que tengas una mejor distribución del producto. En ocasiones las mechas no quedan como tú esperabas. El papel aluminio que estás utilizando tal vez no sea profesional. Piensa un poco sobre lo que te estoy diciendo. Si tú estás trabajando sobre cabello, utiliza productos especialmente creados para cabello. Y el peor error que puedes cometer es creer que lo sabes todo. Nunca dejes de capacitarte, nunca dejes de reinventarte. Estudia, investiga. Este mundo, este mundo, investiga, hasta investiga. Siempre hay cosas nuevas que aprender. Ah bueno, no, espera. Y el de verdad peor, peor error que puedes cometer es no seguirnos en nuestras redes sociales. Visita la página de Facebook para más tutoriales y clases en vivo. ¿Quieres saber qué ando haciendo todos los días o cómo es el día a día de nuestros técnicos? Checa nuestro Instagram. Recuerda, yo soy Víctor Skerchili, tu técnico favorito. Y esta sección es para ti. Nos vemos pronto. Bye. Bye.